Presenta Asociación Española en conmemoración de sus 160 años. Es la séptima edición y ocurre en un momento en que la matrícula de la enseñanza terciaria nacional viene creciendo de manera muy importante y donde se verifica un aumento muy significativo de los egresados del sistema terciario nacional. El año pasado superaron los 9.000 jóvenes los que terminaron las formaciones terciarias, lo cual es muy significativo, hace prácticamente un 20% de nuestros jóvenes que pueden llegar a terminar las formaciones terciarias. Es importante, una instancia como esta fortalece el desafío que hemos asumido de generalizar el acceso a la enseñanza terciaria buscando llegar a horizontes de mucho mayor impacto. Presentó Asociación Española en conmemoración de sus 160 años. No tengo ni la cuarta. No tengo ni la cuarta. No tengo ni la cuarta. Gracias.